Con el propósito de participar en las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre, tigrenses y guanipenses, pese a las lluvias, se mantuvieron en las filas en las oficinas del CNE, ubicada en la cancha del INAN en Guanipa, para inscribirse en el registro electoral permanente. Por eso le hacemos un llamado a todos los guanipenses, a todos los tigrenses, que en el Tigre, bueno, lamentablemente está congestionado, a que se acerquen acá en el centro, están pasando de 20 en 20 personas, contamos con tres máquinas, el movimiento es muy rápido, es muy ágil. Este miércoles 8 de julio, a las 4 de la tarde, cierra la jornada especial de inscripción, reubicación y actualización de datos en el registro electoral permanente. En el municipio de Guanipa, votantes esperan que se extiendan unas horas más. La máquina va a estar hasta las 4 de la tarde, es el horario, pero como hoy es el último día de la elección, vamos nosotros, los jóvenes de Voto Joven, conjuntamente con la sociedad civil, vamos a presionar, vamos a presionar para que las máquinas estén hasta las 8 de la noche, hasta que haya cola. Más de 200 personas han acudido la mañana de este miércoles a las oficinas del CNE ubicadas en la calle Sucre del municipio de Guanipa para inscribirse y hacer sus cambios de residencia. Las máquinas estarán funcionando hasta las 4 de la tarde de hoy. Para Noticias de Aquí, María Fernanda Perdomo, Producción Esbosil.